Estimados amigos y amigas, es grato saludarlos a través de Bitácora Arbitral, espacio de enfoque derecho de la revista Temis. En esta oportunidad estamos sumamente preocupados, la comunidad arbitral, la comunidad jurídica, considerando que en las últimas semanas el gobierno peruano está poniendo a discreción de la comunidad una propuesta de reforma a la ley de arbitraje en incidencia en contratación pública. Sin duda, esto siempre genera debates académicos, debates profesionales, a fin de poder evaluar los puntos positivos y puntos negativos. Es así que el día de hoy vamos a dar algunos pincelados de esta propuesta de reforma de la ley de arbitraje y su incidencia en la contratación pública. Es pertinente precisar que es la primera oportunidad que el gobierno peruano, de manera positiva, deja sentada esta posición, en el sentido de que debería de existir un ente superior que se encargue de supervisar, de controlar, de autorizar a los centros de arbitraje. Consideramos que es muy positivo. Lamentablemente, en gestiones anteriores no se pudo llegar a un punto mucho más contundente, pero sí existen algunos centros de arbitraje, y esperemos que cada vez sean menores, que tienen algunas malas prácticas al no mantener un consejo consultivo de arbitraje, no mantener un reglamento que tenga principios, reglas, arbitrales de contratación pública de manera especializada, y que lamentablemente no se han caracterizado por causar confianza. Lejos de eso, hay muchos casos escandalosos a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Lima, donde algunos centros de arbitraje se habrían prestado para malas prácticas, díganse fraudes, y esto sin duda mancha la reputación del arbitraje. Me atrevería a indicar que no solo se debería de autorizar y supervisar a los centros de arbitraje que tengan por incidencia la contratación pública, también se debería de incidir en los centros de arbitraje que tengan incidencias en materia comercial o en aspectos patrimoniales. Pero sí, considero pertinente que es siempre puntual poder tener al Ministerio de Justicia, porque de alguna forma con el registro de árbitros que se encuentra vigente, que es un registro libre, voluntario, mapeen los diversos centros de arbitraje, con lo cual es pertinente, reitero, esta propuesta. ¿Qué es importante tener en cuenta que la tutela cautelar en materia arbitral puede ser ejercida en vía judicial o en vía arbitral? Para lo cual debemos de remitirnos a los tedios y complicados que podría resultar la conformación del tribunal arbitral. En la práctica y en la teoría sabemos que cada parte tiene el derecho a designar un árbitro. Entre los dos designan al presidente. Pero podría suceder que los árbitros no se pongan de acuerdo, podría suceder que no se designe árbitro de parte. Esto sin duda va a golpear el plazo para la conformación del tribunal arbitral. Mientras tanto, el contratista, la persona natural o jurídica que requiera tutela urgente, tiene la posibilidad de acudir a la vía judicial, plantearle una medida cautelar, de innovar, de no innovar, de embargo de cuentas bancarias, una medida cautelar de administración, las que uno pueda pensar conforme a su estrategia y su necesidad. Y este juez tiene que pronunciarse. Y curiosamente uno de los temas bien interesantes que se encuentran, y lo vamos a comentar más adelante, es que la exposición de motivos de esta propuesta de modificación nos hace un relato de algunas medidas cautelares que han sido emitidas por jueces, valga la redundancia del Poder Judicial, y en vía arbitral, que estarían perjudicando el interés público de gobiernos regionales, de entidades públicas. Pero sin embargo, si lo ponemos de manera muy sencilla, las medidas cautelares en contratación pública pueden ser requeridas ante un juez judicial o pueden ser requeridas ante un juez en vía arbitral. Obviamente, pues, lo que se pueda presentar si las medidas cautelares son admitidas con una contracautela, con carta fianza, con una causión curatoria, queda en el dominio del juez o del árbitro. Bueno, lamentablemente, la exposición de motivos que nos remite este proyecto nos presenta algunos casos que podrían resultar negativos, pero con un universo de 30 o 40 casos, me parece que es un estudio que merecería tener un universo de mil casos para realmente entender el contexto actual del autoramiento de medidas cautelares en contratación pública. Recordemos que la última modificatoria de la Ley de Arbitraje fue el Decreto de Urgencia 20-2020. En esta última modificación ya se plantea la figura que es un requisito indispensable en las medidas cautelares donde el Estado participa entregar una contracautela. Esto no es novedoso. La contracautela implica una fianza bancaria de una entidad financiera. El gran problema, y lo comenté hace un momento, es que a criterio de algunos árbitros, de algunos jueces, recordando que las medidas cautelares pueden ir tanto en vía judicial o en vía arbitral, solo que la medida cautelar en vía judicial tiene un plazo de 90 días y luego de eso este juez pierde competencia. Y por llamarlo así, la parte interesada solicita que el cuaderno cautelar se remita al tribunal arbitral o la parte interesada también puede requerir la medida cautelar ante la sede arbitral. Pero es pertinente entender que queda a un criterio de calificación. Se critica mucho en la exposición de motivos la posibilidad que con una cocción curatoria se entregue una medida cautelar que se encuentra bajo un monto de controversia o una contingencia económica de 5 millones de soles. Pero consideramos que ese es el criterio que debe de modificarse por el juzgador o por el árbitro. Sin duda, si tienes una obra que implica un interés público, lo mínimo que se tiene que solicitar es una medida, una caución bancaria mediante la carta fianza. Es importante resaltar esto. Consideramos que esta modificación no representa nada nuevo porque ya se encuentra en la modificación del 2020. Acá lo que replica es que el juez y el árbitro asumen el criterio que no se debería estar otorgando una caución curatorial, lo cual sí me parece bastante criticable. Finalmente, si interpretamos que estamos frente a fondos públicos frente a la presencia de la construcción de una obra pública, de un colegio, de una carretera y de un puente, es importante paliar el daño que se podría generar a la entidad o al Estado. Es un tema que también se podría discutir en la motivación y también recordemos que existe el derecho de defensa de la contraparte para poder sustentar su posición. Recordemos que las medidas cautelares en fuero judicial y en fuero arbitral tienen esta modalidad bajo el entendido que quien solicita la medida cautelar mantiene una presimilitud en el derecho, una amenaza, un peligro y a fin de que el inicio del proceso no genere la conclusión del daño económico o contractual, se solicita una medida cautelar sin notificar a la contraparte o que se ponga conocimiento y que el tribunal arbitral resuelva sin mantener la réplica o la contestación a este pedido cautelar. Miren, considero que va a depender en este sentido de lo que el legislador entienda que en contratación pública, me pongo en un supuesto obviamente que no lo son todos, ¿quiénes son los que mayormente plantean demandas? Los contratistas. Con eso no indico que vayan a tener la razón, pero mayormente supongamos que plantean una demanda por valoraciones no pagadas, ampliaciones de plazo, resolución o nulidad de contrato. Lo que le interesa al contratista es litigar por un tiempo hasta que dure el proceso hasta que se emita este laudo sin que se le perjudique o se ejecute las cartas fianzas. Ante esto, por lo menos bajo la visión del contratista es que pues va a requerir una medida cautelar sin que se notifique a la contraparte. Pero esto no es el criterio de todos los tribunales. Hay tribunales autónomos independientes en la aplicación de su compra y de su compra de manera absoluta que puede indicar prefiero que se notifique a la contraparte porque finalmente es un hospital muy importante en determinada región y que la contraparte debe tener conocimiento. ese en audita aparte no es obligatorio depende del criterio del juez o del árbitro y finalmente puede notificar a la contraparte incluso se podría celebrar una audiencia especial para la medida cautelar. Considero que el tema va en generar mayores instrumentos dentro del proceso o dentro de la tutela cautelar para que de manera libre los árbitros dejen de aplicar esta regla porque esta regla sale a pedido de parte pero incluso los árbitros podrían indicar que prefieren notificar a la contraparte pero sin embargo si partimos de la óptica de proteger el interés público me parece que es una propuesta de modificación que eventualmente podría perjudicar a los contratistas me parece que las entidades en pocas oportunidades tienen la oportunidad de presentar una medida cautelar pero sin embargo habría que tener mayores reflexiones sobre esta propuesta de modificación es importante recordar que el abandono es una figura procesal que implica la sanción a la falta de interés de los litigantes de mantener vigente el proceso o es un castigo o una sanción cuando el proceso mantiene inercia prolongada y lo que se se busca es por un lado si vamos desde la visión judicial descargar la carga judicial porque litigante que no impulsa su proceso no tiene interés y no sería justo que pida tutela jurisdiccional cuando no hay interés pero recordemos que tampoco esta figura es algo novedoso en el 2020 en la última reforma ya se plantea la figura del abandono arbitral pero tampoco considero que sería pues un tema de suma relevancia porque si el tribunal arbitral no se constituye no se conforma o el árbitro único no se instala y no notifica a las partes con las reglas arbitrales o la antigua llamada acta de instalación si nos permitimos a contratación pública no se inicia un arbitraje entonces bajo la pauta de que un centro de arbitraje estaría administrando un proceso eso igualmente podría pedir el archivo me parece que no sería tan relevante repito porque si el tribunal arbitral no se conforma porque no se ha designado presidente árbitro de parte es un tribunal que no ejerce competence competence con lo cual el archivo de este ni siquiera proceso se podría llamar de este procedimiento de instalación estaría pues Ibson Jure sin efecto pero bueno va a depender mucho también del sentido del borrador final de la norma pero consideramos que el abandono respecto a conformación del tribunal arbitral o el tribunal personal operaría de pleno derecho al no existir conformación no existe competence competence con lo cual no existe el inicio de algún tipo de arbitraje de un voto de un y de un voto de un voto este es el principal punto que merece preocupación vamos a establecer inicialmente que la justicia arbitral no es La justicia arbitraria ha sufrido duros golpes por diversos factores que han podido manchar la buena refutación del arbitraje peruano, pero sin embargo es bueno tener un análisis del contexto amplio y completo. Desde el año 1998 que el Estado ha apostado por el arbitraje en contratación pública, la ley de contrataciones se ha ido modificando conforme a las diversas olas de escándalos por diversos actos de corrupción, por intereses políticos del gobierno y conforme a la coyuntura. Pero tengo muchas dudas en volver a confiar en la justicia ordinaria, la del poder judicial conformando un juzgado especializado en contencioso administrativo, pensando que esto puede ir a una sala contenciosa y puede ir a la Corte Suprema. Si estamos borrando con la otra mano las grandes ventajas logradas durante todos estos casi 30 años aproximadamente en la práctica del arbitraje en contratación pública. Un arbitraje en contratación pública podría tener una duración en estos días de 15 meses a 36 meses aproximadamente. Mucho va a depender de la complejidad del arbitraje. Entonces yo no entendería cómo un juez va a poder tener el suficiente tiempo para conocer una controversia de 400 o 500 millones de soles sobre un hospital y prepararse para poder escuchar términos como la ruta crítica, adicionales, ampliaciones de plazo, entender el mensaje de los ingenieros, de los peritos. La ventaja del arbitraje es que el tribunal y los abogados se enfocan a este caso y existe un litigio con un manejo técnico de la contratación pública que no creo que se traslade a los fueros judiciales. Primero, el tema de la especialidad. Segundo, el tema de advertir que estaríamos frente a litigios y contratación pública en vía judicial que fácilmente superen los 10 años. Los que litigamos en el poder judicial sabemos las falencias, las complicaciones que existen. Si un motivo es indicar que en el arbitraje hay corrupción, pero la corrupción también está en vía judicial, no podemos mancillar la buena reputación del arbitraje por algunos actos que deberán de seguir en investigación y sancionarse como sucede en el fuero judicial. Pero si tanto se habla que el interés público, yo me animaría también a establecer mantener un proceso de 10 o 15 años de un hospital, de un colegio, de una carretera, de un puente. No es vulnerar el interés público, quizás la cura que se plantea pueda ser una receta que va a encaminar a que esta enfermedad de litigios de 10 o 15 años, de mayores actos de corrupción, puedan generar un precedente nefasto. Es importante regular, si lo quieren llamar, el arbitraje, como dicen, con el Ministerio de Justicia, que acredite los centros de arbitraje, de poder establecer ciertos mecanismos. Porque recordemos que en la ley de contratación pública se legisla conforme a las necesidades del Estado. Y la ley contratacional del Estado se viene modificando conforme a estas olas. Interés público hay, protección del Estado siempre va a existir. Pero facultar a los gobiernos locales, regionales, a los ministerios en acudir a la vía judicial o a la vía arbitral, obviamente es anunciar la despedida del arbitraje. Porque van a haber voces que van a decir, bueno, pues prefiero ir a la vía judicial porque no voy a gastar en honorarios de árbitros. Incluso sería una vía donde las propiedades públicas tendrían un manejo con mejor logística, con mayor performance, pero dudo mucho que eso al final del día o al final de los 10 o 15 años se traslade en que el interés público se proteja. Hoy en día, con la virtualidad, los gobiernos regionales, locales, los ministerios de las municipalidades y todas las propiedades públicas están ahorrando muchos costos de transacción. Antes, las propiedades que estaban en provincia tenían que viajar hacia la ciudad de Lima, a los principales centros de arbitraje, gastando en viáticos, en pasajes, en alimentación. Hoy en día, todos nos podemos conectar y participar de una audiencia. Me preocupa mucho esta propuesta de reforma porque acceder a la vía judicial es retroceder. Recordemos que el arbitraje nos permite especialidad, nos permite mantener el manejo de cierto plazo de la controversia, nos permite designar árbitros, que es un derecho que nos corresponde, que va con el tema de la especialidad. Y me gustaría que en exposición de motivos se pueda hacer un análisis del contexto general. Es muy sencillo fijarnos en los casos negativos, nefastos, pero también es bueno analizar las grandes ventajas que han traído el arbitraje e incluso se podría invitar a muchos centros de arbitraje que a la presente fecha, desde que nos encontramos en la virtualidad, se establece cuántos laudos se han emitido, las mismas propiedades públicas establecer encuestas de cuántos casos ellos han obtenido resultados beneficiosos. Recordemos que esa visión que el Estado nos defendía bien ha cambiado hace muchos años. Hoy en día el Estado mantiene procuradores altamente preparados en arbitraje, conforman un equipo muy importante de abogados que están a la altura de cualquier bufeto, estudio o boutique especializada en materia arbitral que defiendan a los privados. Entonces, me parece que sería un retroceso, es sumamente preocupante volver a la vía judicial y no creo que el sistema judicial también sea simpatizante de esto. Los que litigamos sabemos la enorme carga que hay en el Poder Judicial, las deficiencias. Muchas veces una notificación en estos tiempos de virtualidad podría demorar de uno a dos años y en un arbitraje eso no sucede. Finalmente, invito a la comunidad jurídica, a la comunidad arbitral, a poder estar atentos a estas propuestas de modificación, generar un clima de confrontación alturada sobre estos aspectos que finalmente son interés común. Hasta la próxima, queridos amigos y amigas. Gracias por ver el video.